Soy Luis García, juego de arquero y soy de Barranquilla. John Hannel-Lucumí, soy de Defensa Central y soy de Cali. Soy Steven Vega, juego de Defensa Central y soy de Churidó, Antioquia. Soy Santiago Jiménez, lateral derecho de Medellín. Soy Anderson Arroyo, juego de lateral izquierdo y soy de Churidó. Soy Jefferson Valdeblanque, juego de volante central y soy de Santa Marta. Soy Esu Marimón, juego de volante de Marca y soy de María la Baja, Bolívar. Soy Wilmar Arango, juego de volante de ataque y soy de Medellín. Soy Ronaldo Ariza, juego de volante y soy de Bogotá. Soy Eduard Bolaño, juego de delantero y soy de Tumaco. Soy Vicetre, soy delantero y soy de Cali.